Ratio, 0-5 San Diego, EU, el toletero mexicano Cristian Villanueva pegó su cuadrangular 16 en la temporada regular de las ligas mayores de béisbol, aunque en lo colectivo perdió su equipo, padres de San Diego, por 4-12 ante atléticos de Oakland. El de Guadalajara, Jalisco, estuvo con altibajos con el madero, porque en su primera aparición en la caja de bateo, en la segunda entrada, pegó un rodado a las paradas cortas para doble matanza, registrada en la primera y segunda almohadillas. Luego, en el cuarto episodio, pegó sencillo, una bola que salió rodada al jardín izquierdo, pero sin consecuencias, porque ya no hubo continuidad a la ofensiva, y en el séptimo rollo se ponchó. El tercera base llegó a la caja de bateo en la apertura del noveno capítulo y conectó la esférica para enviarla por encima del parque, entre jardín izquierdo y central, para marcar su vuela cerca as 16 de la campaña. N-T-X-J-L-S-A-G-G-V